Este viernes continúa el Encuentro Internacional, el Desafío Latinoamericano, Libertad, Democracia, Propiedad y Combate a la Pobreza. Allí se encuentra en vivo y directo Gualesca Manzi y Santiago Gutiérrez. Buenas tardes ambos. Hola Eduardo, Ana, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, sí, seguimos, estamos aquí haciendo un seguimiento porvenorizado de lo que es el evento. Aquí ha habido mucho movimiento. En este momento se está desarrollando, Eduardo, el panel Seguridad, Instituciones, Transparencia y Equidad en los retos del siglo XXI. Pero ha habido también informaciones que se han producido a última hora y al mismo tiempo unas ruedas de prensa sobre lo cual Gualesca tiene detalles. Sí, así es. Una de las personas que ofreció la primera rueda de prensa fue Enrique Kraus, historiador mexicano. Él señalaba que pues el control del poder que tenía el presidente Chávez, él pensaba que, o opina, que el presidente Chávez tiene un control absoluto del poder y que está haciendo de Venezuela una autobiografía. Pues entonces él recomendaba que había, era necesario pues que los venezolanos hicieran algo para tratar de, pues, hacer una, de respetar la condición social del presidente pero ampliar las libertades. Además, reconozco, he reconocido la vocación social del régimen de Chávez. Si usted lo que me pregunta es eso, yo se lo contesto con la misma claridad. Ahora bien, es absolutamente inadmisible que para que un régimen pueda desplegar una auténtica vocación social, el poder se concentre en una persona al grado en que se está concentrando en Venezuela, no solamente en este momento, sino ya, digamos, con una visión a perpetuidad. El poder absoluto, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, también expresaba Enrique Kraus que él estaba dispuesto a, pues, hacerle hecho a esa petición que hizo el presidente Chávez sobre un debate, pero este debate tenía que ser equitativo, un debate que además entre los intelectuales que estuviera allí se diera al mismo tiempo, se diera transmitido por los medios de comunicación en igualdad de condiciones. Pero en una de las ponencias que se han realizado el día de hoy, Pilino Apuleyo, que él es colombiano, periodista, destacaba sobre algunos puntos que han sido comunes en las personas que han participado en este evento y es sobre el populismo, el nuevo populismo, pues, de este siglo. Ellos decían que se parecía mucho a lo que era el socialismo del siglo XXI, pero en este caso, Plino Apuleyo presentó como una suerte de solución para salir de lo que él cree es una amenaza contra la democracia. ¿Cuál es la solución? Yo la estoy viendo, yo la estoy encontrando y realmente no tengo un pesimismo muy afincado porque me doy cuenta de que están surgiendo los nuevos líderes. Lo veo en Venezuela, lo vi en Colombia, me encantó la intervención que he visto mi compatriota Pablo Silva esta mañana porque están surgiendo en todas partes estos muchachos de pensamiento liberal en las universidades. Recientemente estuve en Colombia y por casualidad me tocó una reunión donde había muchachos de 12 universidades de todo el país, desde La Guajira hasta el sur. Y resulta que había un pensamiento liberal que había entrado, que se estaba afincando y estaban dispuestos a dar la batalla en las propias universidades. Ese fenómeno lo encuentro también en el Perú, en Ecuador, en Bolivia también. Y ahí se abre una esperanza enorme. Y cuando lo veo en Venezuela me recuerda un poco lo que fue la generación del 28 que ya auguraba la caída de la dictadura, la restitución, la llegada de la democracia. Y yo veo que aquí se está creando algo muy parecido que anuncia un porvenir mucho mejor para este país y de resto en todo el continente. Bueno, y en horas de la mañana se abordó un tema sumamente interesante denominado Juventud y Libertad, el futuro. Allí habló, intervino David Smunansky, el consejero estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Hizo unos planteamientos muy interesantes de los cuales vamos a hablar en la próxima parte. Ana, Eduardo. Gracias por ver el video.